Desde la asamblea me nombraron para tener una entrevista con la secretaria del gobernador en la cual con la semana pasada hicimos entrega de una nota solicitando una audiencia por el tema que a nosotros nos compete. ¿Cuál es el tema? El tema en su momento es que el señor ministro de trabajo, Cabana Fuchs, se apersonó al sindicato y nos ofreció la posibilidad de retirarlo en la jubilación anticipada y nos ofrecieron un bono egreso de 140 mil pesos. Nosotros, confiando en la palabra del ministro, accedimos y cedimos a jubilarnos anticipadamente porque la notificación a donde ellos nos hacen, nos desantea del trabajo, ¿no es cierto? Porque a partir del primero de diciembre nos dejaron prácticamente en la calle sin trabajo. Ellos hacen mención del artículo 252 de la ley de contratos de trabajo en el cual ese artículo no es aplicable a nuestra situación laboral porque nosotros no tenemos 65 años y ya pasó a los 66 y en ese transcurso no hicimos el trámite jubilatorio. Nosotros no, nosotros estamos accediendo a una jubilación anticipada porque yo tengo 58 años de edad y a mí la ley me dice que me tengo que jubilar a los 65 años. Bueno, entonces, confiando en la palabra del ministro, seguramente él fue con instrucciones del gobernador a hacer ese compromiso de retirarnos voluntariamente. ¿Qué ha pasado? Y bueno, hasta el momento, hasta el día de hoy no están dando el cumplimiento a ese compromiso que nosotros firmamos en la Dirección Provincial del Trabajo, ¿no? ¿Cómo sostiene usted estos cuatro meses sin cobrar, ustedes los trabajadores, el ingenio de la esperanza, no? Mire, la verdad que es muy difícil. Yo con solo decirle que estamos en la miseria, yo creo que es una palabra suficiente para entender nuestra situación económica. Estamos en la miseria, bueno, aquel que no sabe lo que está en la miseria no nos va a entender, pero nosotros, los compañeros y nuestra familia están en la miseria. Ya comenzaron las clases, los compromisos de pago que en su momento asumimos. Estamos mal, no sé. ¿Estos son así en la misma situación? En este momento nosotros somos 87 que accedimos, ¿no es cierto?, a una jubilación anticipada. Pero también hay un problema con los compañeros que no firmaron el traslado a la dependencia pública, que también están en la misma situación, por no acceder, ¿no es cierto?, a retirarse a los estados provinciales, o sea, al trabajo provincial, también están en la misma situación. ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, lo vamos a decir en la asamblea si no tenemos respuesta, cuáles son las acciones a seguir. Bueno, lo vamos a decir en la asamblea si no tenemos respuesta, cuáles son las acciones a seguir.